iba a empezar a hablar y empiezo a escuchar el pájaro cantar ay no estos estos animales y los gatos aquí por un lado brincando no me dejan ni saludar buenos días buenos días a todos mis seguidores y a todas las personas que están al pendiente de las ofertas voy a subir un paquete de tres semillas esta es una hija de maría de la luz entonces esta la voy a poner por paquete maría de la luz es una hija de la vida es bella de la familia de sunrise pero es una mata buenísima para dar esquejes maría de la luz y este salió tan buena para dar esqueje y está pues eso hija y miren cómo está desquejes y va empezando pero la cosa es que yo no voy a guardar amarillas porque ya tengo muchas entonces pues la voy a poner barata y les digo barata porque por ejemplo las hijas del nuevo rey en ese tamaño se fueron vendí unas en 100 dólares hay otras que vendí de otras de otras en 50 dólares entonces ahorita bien todo eso es amarillo por eso les digo que no no puedo guardar tanto amarillo para que quiero ésta se va a ir al como voy a poner el paquete tres por cien dólares voy a poner esta porque a mí estos son los colores que quiero guardar esto esto es lo que si tuviera muchos muchos guardara pero no lo tengo que poner porque yo sé que la gente también esto es lo que está esperando estos colores fuertes rayados matizados entonces la gente eso es lo que está esperando voy a poner y luego esta esta es ese color que se ve pero no tiene la flor no se ve como que vaya a ser yumbo no se ve que vaya a ser yumbo por eso les digo no pues ahí es un paquete por cien dólares tres tres plantas entonces este si alguien le interesa como les digo esa está hermosísima la mata lo único que es amarilla y mucha gente está queriendo amarilla mucha gente sigue lo amarillo ayer una de mis clientas de texas me mandó una foto de una de mis semillas amarilla que le mandé y ya se le hizo como el centro rojo le dije ah porque esa es hija de una roja y dijo es mi mata consentida se le hizo muy preciosa y yo yo se la vendí amarilla esta es amarilla no se sabe si vaya a cambiar es hija de maría de la luz maría de la luz casi es vino tinto pero no quiero conservar no quiero conservar nada amarillo nada más de acá lo que yo tengo si acaso guardo unas cuatro pero no tengo muchas y he vendido muchas hace poquito tiempo me dediqué a sacar amarillas perla y se estuvieron vendiendo así que voy a poner estas tres como les digo y saben que yo creo esta la voy a cambiar no me convence la verdad no me convence es más la voy a echar de regalo que les parece les voy a poner otra no me convence esa mata miren les voy a poner esta esta se ve bonita esta se ve esta se ve miren la textura de la flor esa se ve que va a estar bien preciosa entonces miren esa la pongo de regalo esa no la contemos porque no me convence y cuando no me convence una mata pues no me convence para mí tampoco para venderla en cambio esta se ve que va a ser buena mata esta me gusta eso sí me gusta entonces un paquete por 100 dólares y van a ir esas cuatro plantas si alguien las quiere pues me deja saber esa esa planta va a ser buena miren esa planta va muy bonita va a ser buenísima para reproducir y esta pues el color está precioso precioso también se ve que va a ser buena mata solo esta no esta no me convence no sé si vaya a ser buena o no en la primera floración no se puede decir pero hay unas que desde la primer flor la dan hermosísima es por eso que no me convence que esquejes tiene muchos miren tiene muchos pero pues esta prefiero que vaya de regalo a que vaya vendida y esta pues es así si me gusta porque tengo una acá que no la sacaba porque así estaba igual a esa con la flor chica y dije no no me convence como la voy a vender me esperé esta ya es su segunda floración y ya la dio bonita pero la primera estaba chiquita como si fuera casi menos que mediana mediana y no me convence a la mata pero ya ahorita ya he hecho su flor bonita ya la tiene grande ya ahorita si ya digo ahora si la puedo vender pero entonces bueno me despido con ese paquete van a ser esas cuatro matas por 100 dólares gracias van a ser esas cuatro matas por 100 dólares gracias van a ser esas cuatro matas por 100 dólares gracias van a ser esas cuatro matas por 100 dólares gracias van a ser esas cuatro matas por 100 dólares gracias van a ser las cuatro matas por 100 dólares gracias